Si quisiera cantar y tocar en un escenario, yo confío en mí, confío en Dios, yo sé que el vuelvo grande, me voy a echar ganas. Voy a presentarme hoy, señores, soy el humilde muchacho que empezó desde abajo. Por las bendiciones de mi padre, con esfuerzo y con trabajo, hoy mis sueños he logrado. Desde muy niño yo soñaba superarme y ser alguien en la vida, yo trabajaba en el campo con mi viejo, ganaba pa' la comida. Yo crecí en un rancho muy humilde, al lado de mi familia, a quien quiero y a quien amo. Tengo amistades por red o quiera, adoro a las sinceras, más que amigos que así hermanos. No me gustan para nada los problemas, más nunca me he rajado, cuando se me han presentado. Ya me despido, no sin antes terminarles de cantar este corrido. Yo de mi tierra y de mi gente, aunque lejos, nunca, nunca me olvido. Cuando se ofrezca, ya lo saben, estoy siempre bien nativo, en mi encuentro en un adivivo. Y con este corrido vamos saludando a Ximena Ximénez y suéltese mi viejo. Agradezco a Dios por la vida y el talento que me regala, y a ustedes por darme la oportunidad de ser un artista. Yo solo quiero con mi música llegar a sus corazones, que cada verso y cada estrofa que yo escribo y canto sea para llegar hacia ustedes. Y es que soy aquel joven de 15 años que empezó a soñar, y que hoy gracias al cariño, la aceptación y el apoyo de ustedes, mis sueños se está logrando. Yo siempre lo he dicho, mientras Dios me dé vida, yo seguiré cantando y escribiendo para mi pueblo. ¡Gracias!